México será cuarta potencia mundial en gas natural licuado. Todo esto se supo gracias a una entrevista reciente a Alberto Alonso, que es representante de México Pacific Limited y que anunció que México está en camino de convertirse en el cuarto actor más destacado en el mercado global de exportación de gas natural licuado. Este logro será alcanzado con la conclusión de la construcción de la planta de liquefacción y exportación ubicada en el puerto Libertad Sonora, proyecto estimado para concluir en el año 2028. Y es que este ambicioso proyecto denominado Saguaro Energía es muy significativo para la historia de México con una inversión total que ascienda en la cifra impresionante de 14 mil millones de dólares. Esta inversión masiva no solo representa un compromiso serio hacia el desarrollo energético del país, sino que también posicionará a México en el mapa global de la exportación de gas natural licuado, situándose únicamente detrás de potencias en la industria, como lo son Australia, Qatar y Estados Unidos. Según Alonso, el proyecto Saguaro Energía se desarrollará en tres trenes, cada uno con una capacidad de exportación de 15 millones de toneladas de gas NL por año, ¿no? Y bueno, también se espera que los dos primeros trenes comiencen su desarrollo en el primer trimestre de 2024, mientras que el tercer tren podría iniciar durante el segundo trimestre del mismo año. Un aspecto que es distintivo y que vale la pena mencionar de este proyecto es que representa la primera iniciativa en el mundo en la que tres empresas clasificadas como Super Mayors han firmado contratos a 20 años. Esto es impresionante, ¿eh? Y es que estas compañías líderes a nivel global, pues son Shell, Exxon y Conoco Phillips, marcando un precedente único en la industria energética mundial. Y bueno, ante esto Alonso destacó que ninguna otra iniciativa a nivel global ha conseguido involucrar a tres Super Mayors, pero también aquí tiene que ver la posición estratégica y es precisamente de esto lo que vamos a ver en esta nota que tenemos. México Pacific Limited consideró que Sonora, Sonora es un lugar idóneo para desarrollar este proyecto debido a su posición estratégica para llevar gas natural al continente asiático. Es decir, estamos viendo también un tema de New Shore, esta relocalización de las empresas a lugares estratégicos. El proyecto ha tenido la fortuna de recibir mucho apoyo por parte del gobierno del estado de Sonora, así que se alinearon las estrellas. Este proyecto va mucho más allá del fenómeno del New Shore. Es una obra que llevamos muchísimos años trabajando. La posición geográfica de Sonora también permitirá evitar el riesgo que implica cruzar el canal de Panamá. Y dado que este ha sufrido problemas logísticos y meteorológicos durante los últimos años, lo que provoca que tengan que priorizar embarques de otro tipo de productos como los perecederos, lo que ocasiona largas filas de hasta 20 días. Pero con el proyecto de Sonora nos cerramos hasta 11 días sin llegar a Asia. Además, el proyecto ayudará a la transición energética, ya que el diseño del proyecto en el noroeste del país reducirá en 50% la descarbonización en comparación con otros proyectos desarrollados en las costas del Golfo de México. El proyecto de México Pacific Limited también incluye la construcción de un gasoducto con el que se transportará hasta 2.8 billones de unidades térmicas diarias, equivalentes a 2.800 millones de pies cúbicos de gas natural desde la zona del Pérmico de Texas hasta el puerto Libertad Sonora. Entonces estamos viendo que tiene un gran, grandísimo proyecto y que beneficiará en el futuro a esa zona del país y, por supuesto, repercutirá en todo. Además de estas compañías de renombre, el proyecto cuenta con la participación de dos empresas chinas, Wansua Gas y Sengian Energy. La más reciente incorporación a la lista de colaboradores es la empresa australiana Watsai, con la que se firmó un acuerdo de compromiso de comprar por aproximadamente 1.3 millones de toneladas anuales durante un periodo de 20 años, en diciembre de 2023. Con la comercialización de los dos primeros trenes ya concluidas y la del tercer tren avanzado a paso firme, pues el proyecto Saguara Energía no solo representa un impulso significativo para la economía mexicana, sino que también consolida la posición del país como un actor crucial en el mercado internacional de exportación de este gas natural licuado. Por lo cual, también hace falta ver, a propósito del gas natural, pues en 2023, ¿quién fue el que arrasó en este mismo sector? ¿Quién? Bueno, arrasó prácticamente en exportaciones. Estados Unidos fue el mayor exportador en el gas natural licuado en 2023, superando a Qatar y Australia. Las exportaciones de hidrocarburo que muestran los datos de seguimiento de los buques cisterna recopilados por London Stock Exchange Group. Bien, los volúmenes exportados, dice, ahí está un poco más grande, por el país norteamericano alcanzaron récords mensuales y anuales en diciembre, llegando a 8,6 millones de toneladas, mientras que los envíos de todo el año desde Estados Unidos ascendieron a 88,9 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 14,7%, en comparación, claro, con 2022. Eso lo recoge Reuters. Y Qatar fue el mayor exportador en gas natural de 2022 y Australia el segundo. Según datos del gobierno estadounidense, los volúmenes de exportación del país árabe experimentaron una caída de 1,9% por primera vez desde 2016, lo que en la actualidad lo convierte en el tercer mayor proveedor de gas natural después de Australia y Estados Unidos. Europa sigue siendo el principal destino de las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado en diciembre, con más del 61% de los envíos. Y en noviembre, el 68% de los suministros totales estadounidenses tuvieron como destino el viejo continente. Y pues fue a propósito de esto que los Estados Unidos, pues, lideren las exportaciones, con una producción récord de Estados Unidos, fue impulsado por dos factores. Eso lo explicó el director de investigación global de gas natural y de la consultora Rappian Energy Group, Alex Munton, señalando la puesta en completo servicio de la terminal Freedport LNG, que estuvo fuera de servicio durante varios meses en 2022 a causa de un incendio, y la producción durante todo el año en la instalación Calcius Paz de la empresa Ventura Global LNG. Pues entonces, así fue como pase, pese al impulso de las autoridades comunitarias para deshacerse de energía rusa, la Unión Europea incrementó en 2003 la importación de gas natural ruso. Entonces, estamos viendo cómo repercute también estas, pues, restricciones que le quieren buscarle a Rusia y que al final termina beneficiándole, y si bien, pues no, en absoluto, sí, en gran parte, ¿no? Y en este caso, Estados Unidos, pues, se quedó en el primer lugar, prácticamente del 2023, lo cual en 2024 parece próspero para México, que quedará como el cuarto lugar. Ya veremos cómo se comporta de manera natural este año, o, pues, este tema del gas natural licuado. Mientras tanto, el video se queda hasta aquí. Soy Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima.